Canción de los Realegros de Juan. Yo le digo. Canción de los Reales. Canción de los Reales. Canción de los Reales. Canción de los Reales. ¡Hola! ¡Adelante, amigo! ¡Con ese retiro! ¡Para los cantadores! ¡Muy! ¡Con los auténticos del río! ¡Mateándome por el arco! ¡Continamos el bella! ¡Con que está una manzana! ¡Sus volcitos, frega! ¡Ciamos de mañanita! ¡Me cava un formador! ¡Y en pie está un pentinito! ¡Me calla melo! ¡Y el como te llama! ¡Ey con el tomo paro! ¡Papá, risco, si me pieris! ¡Cuánto el mundo va a pasar! ¡Ey con el tomo paro! ¡Papá, risco, si me pieris! ¡Cuánto el mundo va a pasar! ¡Oye! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!